¿Listo para irte? Lo siento, cambio de planes. El baile continuará. Eres patético. Tal vez. Tal vez no. ¿Así es como lo haces? ¿Es así como los entrenaste para atacar? Genial, ¿no? No lo entiendo. ¿Qué tipo de loco quiere arruinar una noche mágica para todos? Tengo mis razones. ¿Quieres ir conmigo al baile? No. Por lo que haya sido, cada enfermo tiene sus razones. Para mí, eres un loco incompetente. ¡Arriba! Ahora te voy a atar aquí y me iré al baile como si nada. ¿Ahora quién es el incompetente? ¿Me lo podrías decir? Mis tres lindos bebés de seguro van en camino al baile. Si crees que los trajes de etiqueta los enloquecen, espera que vean las luces. Bien, síganme. Bien hecho. Bien hecho. ¡Vuelvan! Son unos tontos. ¡Atrás! ¡Atrás! Necesito entrar. Bienvenido. ¡Ah!